Vemos que nos ha quedado chico el nivel superior no universitario porque lo que necesitamos es la jerarquización a través de la formación, la profesionalización, especializaciones, grados de licenciatura y actualmente nosotros no lo podemos dictar por el mismo título de incumbencia, proyecto que lo hemos trabajado y el gobernador lo presentó en esta apertura. Nosotros lo que buscamos es que sea, o si bien es una institución universitaria provincial, pero con todo lo que tiene que ver acreditaciones de carreras, estatutos y demás regulaciones con la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria a través del Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros seguimos apuntando a dos ámbitos, que sería la formación inicial, actualmente como la estamos trabajando, que son tecnicaturas, en este caso serían tecnicaturas universitarias, y a medida que un, ya sea policía o penitenciario, va haciendo su carrera, actualmente son los cursos obligatorios, ir transformándolos en ciclos de licenciatura, en especializaciones, en posgrados, entonces acompañar la carrera policial o penitenciaria a través de la experiencia, la adquisición de la experiencia con el conocimiento universitario. Entonces la CONEAU otorga cuatro años a seis años para que esté todo listo y empezar a funcionar como institución universitaria. ¿Se necesita la ley? Primero, no podemos hacer nada si no está la ley. Una vez que está la ley y que está aprobado por ley, recién podemos comenzar a trabajar.